¿Qué tal amigos? Somos los Potros del Rancho Les hacemos una cordial invitación para este martes 6 de abril a las 9 de la noche En el programa de nuestro compa Carlos de la Mora A las 9 de la noche estaremos en su programa Canta una y una en vivo vía Instagram No se lo puede perder amigos, estaremos ahí a las 9 de la noche el día martes